¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabían que es muy importante el baile? Bailar nos permite mucha confianza y capacidad creativa Reduce el estrés y mejora la coordinación motriz ¿Tú qué piensas, Panchita? Es que te digo, mi amigo Ruco Nos ayuda también a sentirnos bien, pero bien felices Y nos hace, pero muchos, muchos amigos ¿Y tú qué piensas, mi amigo Cardamón? Pues, a mí me parece que me estimula la memoria Me da agilidad mental Y me mejora mi postura del cuerpito ¿Qué piensas tú, Salomón? Me mejora la estima Permitiéndome unir cuerpo, mente y alma Me hace muy bien Vamos a bailar y a cantar, amiguitos ¿Te parece? ¡Sí! ¡Bueno, güeritos! ¡Sí! ¿Y qué canción vamos a cantar? ¿Qué canción vamos a bailar? ¡Baila, baila, 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 baila! Plata, peteras, cuchara, cucharón Plata, peteras, cuchara, cucharón Plata, peteras, cuchara, cucharón Plata hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla, espejo Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y una de estrés ¿Qué tal, güerito? La pasamos súper bien, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué chévere! Voy a contarles una historia muy interesante Acerca de una cosita muy, pero muy bonita Muy linda Se van a derretir Esta historia me la contó un amigo muy especial Que se llama Anthony Brown Había una vez un gorila muy especial A quien le enseñaron el lenguaje de señas Cuando quería algo, se lo pedía a sus cuidadores Haciendo señas con las manos Parecía tenerlo todo Pero estaba triste Un día le digo a sus cuidadores ¡Yo quiero amigo! En el zoológico no había más gorilas Y los cuidadores no sabían qué hacer Entonces uno de ellos tuvo una idea Me encontraron una pequeña amiga llamada Linda No te la comas Me dijo uno de los cuidadores El gorila se encariñó con Linda Le daba deliciosa leche Y rica miel Eran felices Hacían todo juntos Fueron felices mucho, pero mucho tiempo Hasta una noche En que estaban viendo una película El gorila, cada vez más enojado Terminó a enfurecerse Los cuidadores entraron corriendo ¿Quién rompió la televisión? Preguntó uno Vamos a llevarnos a Linda Dijo otro El gorila miró a Linda Y Linda miró al gorila Entonces ella comenzó a hablar con señas ¡Fui yo! ¡Yo la rompí! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos rieron ¿Y sabes qué pasó? Linda y el gorila Vivieron felices para siempre ¡Bravo! Y colorín colorado Este cuento ha terminado ¡Bravo! Si les gustó la historia Compartan Denle me gusta Y disfruten haciendo títeres también Con una linda lectura ¡Feliz día! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Gracias! Gracias por ver el video